¿Sabías que el escritor Rómulo Gallegos, el creador de la novela Doña Bárbara, fue electo presidente constitucional de Venezuela en 1947 pero derrocado en un golpe militar? Pues sí, el creador de la novela Doña Bárbara, la célebre obra que refleja la lucha entre civilización y barbarie, llegó a ser presidente de su país por un año, ya que las reformas que intentó introducir en el sector petrolero produjeron que perdiera el apoyo político. Rómulo Gallegos hizo la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, la cual consistió en una imposición adicional de un 50% en el exceso de ganancias que obtuvieran las empresas por encima de los impuestos pagados a la nación. Rómulo fue derrocado y tuvo que salir huyendo de Venezuela con toda su familia. Dato curioso, Doña Bárbara se publicó en 1929 y es considerada la novela venezolana más importante de todos los tiempos.